Oye, me he colado en esta casa por la farola y me han acogido la fiesta de puta madre Váquen a los chavales que me han acogido la fiesta Váquen a los chavales que me han acogido la fiesta de 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 Es la meca de la irreverencia Toma, dame caza de verlo Vente mío, vente mío Vente mío, vente mío ¡Gafa de perro! Estamos muy bien de hua ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Aaah! ¡Listri te importa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!